El rodaje de Sandokan en Calabria ha revolucionado la ciudad. El equipo lleva grabando en la zona y sus inmediaciones desde el pasado 22 de abril y, desde entonces, son muchos los curiosos que se han acercado para ver cómo se está desarrollando el rodaje. Tal es la expectación que el equipo de Sandokan se ha visto obligado a cerrar algunas zonas durante las largas jornadas de grabación para evitar filtraciones innecesarias. Quieren proteger lo que pronto verán los espectadores en la pequeña pantalla. Las imágenes detrás de cámaras se han visto reducidas desde que hace unos días Kanyaman decidiera alejarse de las redes sociales y eliminar su cuenta de Instagram. Es gracias a los posts de otros actores del reparto como Ed Westwick que logramos obtener un poco de información de cómo se está desarrollando el rodaje. Y si por un casual nos falla Ed, pues tenemos al mismísimo presidente de Calabria, Roberto Occiuto, quien se ha acercado hasta el set de rodaje de la serie para dar la bienvenida al mismísimo Kanyaman. Como era de esperar, el vídeo del encuentro ha corrido como la pólvora en redes sociales y se ha hecho viral. Gracias a los calabreses por su hospitalidad, comienza diciendo hashtag Kanyaman en este vídeo publicado en las redes sociales por el presidente de la región, Roberto Occiuto. El actor ha querido tener unas palabras de agradecimiento para todos los calabreses, quienes, con su hospitalidad, han logrado que las grabaciones transcurran sin altercados. Bienvenido a Calabria, dice el gobernador al conocido actor que interpreta desde hace semanas el papel del tigre de Malasia, en la serie de televisión cuyo rodaje se está realizando en varias localidades de la región. Gracias por tu visita, le responde Kanyaman, quien, además, se ha atrevido a lanzar un pequeño spoiler sobre qué escenas están rodando estos días, estamos filmando algunos momentos muy bonitos. Estos días no peleo, pero bailo. Después de mandar un nuevo saludo a los calabreses y un mensaje de agradecimiento por su hospitalidad, el actor otomano termina narrando cómo se siente durante su estadía en Calabria, me siento muy bien aquí, gracias. Por el momento, el rodaje de Sandokan tiene previsto extenderse hasta septiembre de este año. La serie podría ver la luz a finales del mismo a través del canal Rayuno. Desde que Kanyaman desactivase sus redes sociales, han sido muchos los medios de comunicación que han especulado sobre la razón que hay detrás de esta desaparición. Como era de esperar, algunos de estos medios han aprovechado la coyuntura para atacar al actor turco en lo personal y en lo profesional. Sus seguidores han salido en su defensa, asegurando que el intérprete simplemente necesita un descanso de las redes para concentrarse en su nuevo proyecto, Sandokan y que es más que razonable que no quiera estar leyendo mensajes de odio de algunos haters entre toma y toma. Kanyaman no solo ha recibido el apoyo de sus más fervientes seguidores, sino que, también, ha encontrado consuelo en su compañero de viola come il mare y gran amigo, Yovani Nasta. El actor ha concedido una entrevista en la que ha hablado del intérprete turco, Khan es una persona única. Siempre estaremos ahí el uno para el otro. Yovani ha seguido alabando la figura de su colega de profesión, se me olvida que Kanyaman es una estrella. Para mí es el amigo al que llamo para ir a comprar algo al supermercado antes de ver el partido juntos. En cuanto a los constantes ataques sufrido por parte de algunos medios de comunicación, Yovani ha contestado lo siguiente. Me gustaría que los medios que lo describen de otra manera vinieran a verlo al set, tal como lo vivimos nosotros. Verían a un Khan muy diferente, asegura el intérprete, que ha querido salir así en defensa de su gran amigo. Nosotros somos confidentes. Hablamos de todo, desde la vida privada hasta el trabajo. Nos vemos por las noches para ver a la Roma jugar, en mi casa o en su casa. No sucede a menudo que en el trabajo que se forme ese tipo de relación, añade. Yovani, además, ha querido resaltar el carácter solidario del actor turco. Es muy generoso, tanto en público como en privado. Es el primero en ofrecerte una cena en su casa y en estar ahí en momentos complicados. Si hay algo que Khan desea es que su suerte sea también la suerte de los demás. Creo que es parte de su cultura tener esa calidez, esta hospitalidad y generosidad que hace que los demás se sientan bien. Khan Yaman se encuentra inmerso en el rodaje de Sandokan en Italia. Gracias a los curiosos medios de comunicación y fanáticos que se han asomado al rodaje, hemos podido obtener algunas instantáneas de las grabaciones de esta nueva ficción. Muchas de ellas no han dejado indiferente al público y, mucho menos, a los seguidores del actor turco, quienes están deseando ver a su intérprete favorito dando vida al tigre de Malasia, aunque para ello tengan que esperar a la próxima temporada. En las imágenes que hemos podido observar en las últimas semanas, vemos a la estrella otomana con su característico cabello largo, un físico muy bien esculpido y bronceado, y una apariencia dura. Todo ello confirma que Khan Yaman ha asumido por completo el papel de Sandokan. Cada día en el set es una batalla que se siente como una victoria, comentó ante la prensa el actor turco. La producción con sede en Formello, Lachio, se ha trasladado en varias ocasiones hasta Calabria, donde se ha construido la colonia inglesa de Labuan. El actor ha vuelto a hablar sobre el complicado entrenamiento que ha realizado durante meses antes de comenzar el rodaje de Sandokan, para este papel trabajé mucho en mi físico. Cosa que hemos podido comprobar gracias a los vídeos que el actor ha ido colgando en su ahora extinta cuenta de Instagram. En ellos hemos podido ver que el intérprete ha padecido lo más grande para llevar a su cuerpo a su máximo nivel. Khan está orgulloso del trabajo que ha realizado a nivel físico todo este tiempo, acompañado esos y de los mejores especialistas. He estado entrenando durante meses. Ellos me han ayudado a desarrollar mi cuerpo en nuevas habilidades. Son la puerta de entrada para descubrir tu comodidad con tu cuerpo, explicó. Yo diría que te daremos una obra maestra. Lo importante es creerlo, recordemos que soy el tigre, formado para ser el número uno, añadió el actor. La historia del famoso pirata Sandokan se hizo famoso en la década de 1880 gracias a la publicación de emocionantes novelas de aventuras escritas por el autor, periodista y navegante italiano Emilio Salgari. Sin embargo, la influencia de Sandokan en la cultura española va más allá del éxito de las historias del autor en nuestro país. Parte de la inspiración para el personaje de Sandokan se encuentra en la figura un hombre gaditano. Este marino es Carlos Cuarteroni Fernández, nacido en Cádiz en septiembre de 1816, fue el cuarto de los nueve hijos de Giovanni Cuarteroni y Ramona Fernández. Ahora Kanyaman está dispuesto a interpretarle en esta nueva versión para la pequeña pantalla. El rodaje de Sandokan está causando furor dentro y fuera de Italia. Su protagonista, Kanyaman, eliminó hace poco más de una semana sus redes sociales. Motivo por el cual se ha visto envuelto en una nueva polémica. Sus seguidores han salido en su defensa, alegando que el intérprete está concentrado en su nuevo proyecto en la televisión italiana y que es normal que no desee desconcentrarse con comentarios de algunos haters. Antes de su desaparición en Instagram, era el propio Kanyaman quien daba pistas de cómo se estaba desarrollando el rodaje de Sandokan. Tras desactivar su perfil en esta red social, seguimos obteniendo material a través de curiosos que se han acercado al lugar de las grabaciones o, gracias a los medios de comunicación interesados en seguir la filmación de esta producción de época. Con Sandokan, Kanyaman se ha convertido en uno de los actores más requeridos por el público italiano en particular y el europeo en general. Por eso no es de extrañar que el actor haya reaparecido en televisión para protagonizar un reportaje sobre el rodaje de la ficción. El contenido se emitió en el telediario de Rayuno, una de las cadenas italianas más importantes a nivel nacional e internacional. En las imágenes se pudo observar a parte del equipo inmerso en las grabaciones. Algunas de escenas de lucha también desfilaron por el reportaje y, por supuesto, se entrevistó a Kanyaman, que no dudó en dar pistas sobre cómo ha sido su duro entrenamiento para dar vida al tigre de Malasia. He entrenado mucho, soy un luchador. He realizado muchos ejercicios con la espada y el cuchillo. Ahora soy un experto. No obstante, estas no son las únicas habilidades que el actor otomano ha adquirido gracias a este nuevo proyecto. Para su otra serie El Turco, tuvo que aprender a montar a caballo. Una técnica que ha perfeccionado acompañado de los mejores especialistas, he aprendido a montar mucho mejor. Me he hecho bastante amigo de los caballos en estos últimos meses. Según las últimas informaciones, se espera que el rodaje de Sandokan se extienda durante todo el verano. El estreno de la ficción está previsto para octubre de este año si no hubiera ningún contratiempo. Todavía falta confirmar si la producción se presentará previamente a su estreno en algún festival europeo de cine y televisión. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.